y hola amigos de youtube como estan? espero que esten super bien y el video de hoy va a ser un video sobre PUBG para el telefono y aqui no estoy suadito estoy con mi novia que aunque no crean tengo novia y pues vamos a ver como nos va en esta partidita como creen que nos vaya? donde caemos? ok brincas conmigo eh? te voy a invitar ah ya no puedo no se porque ya hay que caer bien eh? ok y tu vas mejor que yo no te veo supongamos que si no caigo eh? no caigo hasta ya me quedo corto si me quedo corto jaja vamos a ver si no se me da ya el sonido o el juego por la grabacion a 1080 casco una pistolita que es lo que me sirva una mochilita nivel 1 cuidado que por donde caiste tu cayo uno si si oh la la que ve todo de 100 vamos a ver ay no si me alcanzo a ver aqui un coche todo destruido un cocha corre a no donde estas tu? estas aqui estan disparando no veo no lo veo asi que mejor entro a una casita no tienes ningun arma? yo tengo una ay no se como apenas empece a jugar je no me se nombre de todas las armas una mira por 4 una mira por 2 por favor no es mucho pedir o si no donde estas tu? aqui pero no no te escucho bien se se traba tu sonido a ver ya voy a bajar te vas a bajar? si pero no encuentro donde yo no me acuerdo como bajarme de aqui ah ya te vas a hacer daño que no tomadisimo ah ya lo vi ya lo vi ah son los dos no corre personaje tonto adios gana por mi la partida por favor ya me van a matar me voy a tomar una bebida energética de ahi voy a recargar la uzi y voy al ataque y voy al ataque contigo vamos ah no tu estas hasta alla es que en estas cosas no hay nada bueno bueno voy solito no importa ah ya vi uno ya vi uno ah es que no tengo ninguna mida a mi me gusta mucho la mida por lo menos un por cona por cuatro no se y no encuentras nada no encuentras nada no ay no y el meca me metí en la misma casa de hecho se me esta leyendo el juego no ya no pero ella ve un coche ve un coche ve un coche me vio me vio me vio me vio entra a la casa weee no manchito ya me he encontrado a mi uy ok no ya gana la partida por mi quiero que sepas que siempre te ame no me van a matar cuando el vato me empieza a seguir como toda una como una perra este vato es madisimo estoy en el piso de dada puerta en lugar de a mi ya maté a uno ay no puedo tengo balas no ya no ya me mataron tan trip contra mi no tengo nada no 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 me disparan ay matado no ya no bueno no vamos a jugar otra porque no esta se quedo como que muy x si o no si bueno entonces cuando estamos hablando en la otra partida regresamos se le pongo aquí pausa bueno amigos ya estamos aquí de regreso otra vez en pubg y vamos a ver donde caemos no sé si podemos caer en pochinki ya va a decir pochinoc como en free fire no hay en pochinki no vamos a jugar mucho pero eh va a valer la pena si o no eh que aboco hay caen muchos si aboco no has visto los videos de pc en el solo los tuyos hay caen muchos si no pregúntale a mi hermano que está aquí escuchándonos se notó que en pochinki caen mucha gente en pochinki o en pochinki ya viste tu ya te aventaste o no ajá ok vamos a ir let's go si escuchaste let's go yo no no sé por qué no escuché let's go let's go yo caí en una casita bien apartada de cayeron como 7 en pochinki no manches esperemos que sí la pena es que ya están escuchando ya estoy escuchando los disparos no manches no hay nadie ¿por dónde estás tú? uy me espanté o sea escuché que alguien abrió la puerta pero fui yo que pasé a un costado de ella voy a poner unos pantalones para que no vayan ni calzoncillos una bebida energética otra bebida energética tengo la AKM y la M16A4 ¿cuál es mejor? no sé es que tú eres una experta solo fíjate en que tenga una crucecita o sea cuando esté el S el S para apuntar que tenga una crucecita y ya o sea que en vez de un círculo con el punto o sea que sea una crucecita bueno así yo me guío así te guías no te entendí pero bueno pero un poco de retraso aquí es de ay me todavía me dice si si te pasas bueno voy mira me voy a tomar una bebida vea uno vea uno me ha visto el vato si ya me vio ya me vio ya me vio ya me vio me están disparando de los dos no puede ser adiós amor me voy y esta vez para siempre hay lata ¿cómo vas? mal voy por ti ay yo tú llevas toda la vida yo no llevo nada ¿por qué? porque no hubiera tenido de una casa estoy por fin encontré algo bueno no man no 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 justo aquí en una casa donde hay muchos vatos aquí es donde estoy yo ¿me voy a ir contigo? no a lo mejor yo voy contigo estoy dispuesto ¿dónde estás tú o dónde estoy yo? no sé yo le bajo el tan sonido porque no ves que de por sí estoy sorda jajaja 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 nooo es que yo no puedo ir por ti porque estoy aquí en la zona de bombas jajaja y es que no vi al naco ese naco ese naco ese jajaja pero pues ya aquí este jajaja jajaja vamos a ver a ti jajaja 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 ¿cómo sé que me estás viendo? a quien sabe no sé como Free Fire oiga ya te puedes acabar por favor zona de bombas me estás hartando un poquito jajaja a abrir ya está jajaja aunque si voy pra allá todas me van a matar verdad jajaja 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 hago eso jajaja No me hicieron nada de daño Los mecos No, ni siquiera una mierda por 4 Ni por 2, ni nada Una monotov, obviamente si me la llevo Ok Si me esta dañando mucho ¿A ti si te da guía o no? No Es que tu no estas grabando la pantalla ¿Por qué no te haces un canal de Youtube? Ay no Voy a tener un poquito de suscriptores ¿A que no? Si subes buen contenido Puede ser que tengas muchos ¿Y de qué subiría? Así partida de videojuegos Así para que te conozcan como una chica gamer ¿Qué creen? ¿Cómo me matan luego luego? No importa, lo tienes que intentar por lo menos Me están disparando de atrás Me están disparando de atrás No veo nadie, no veo nadie, no veo nadie, no veo nadie Ah Ah, estoy en fuego cruzado No manches ¿De dónde? Allá, allá, allá ¿De dónde? No, está allá, allá Allá, allá, aquí Allá, allá, allá Allá, allá Yo por un poco de retraso Es que no lo veo No, otra vez No, otra vez Uy Y me pasó uno por allá Sí, pero me tengo que meter a la casa rápidamente Si no me van a matar a la zona de La zona esta Pues ya Ya, ya Ya, ya Tengo un poquito para que te salga así Ya Nada más sé que está alguien aquí Pero no sé en dónde Si tuviera una granada de humo La utilizaría Pero no puedo Jeje ¿Qué hago? Dime, ayúdame Apóyame No seas algo Salte Salte O sea, salte de ahí Del Del areia Sí, pero ahorita no puedo Que si no me mata Bueno, hay una probabilidad pequeña De que no De que sí Pero pues no me la quiero jugar Es que esto se tarda mucho la zona Pues De ahí vienen disparos Ya, ya Ya, ya Ya no, ¿qué? Ay, yo doy, yo doy, yo doy Ay, yo doy, yo doy Ay, yo doy, yo doy Ay, me he hecho el troce eso Vi a su compañero Pero no sé dónde quedó el vato Ah, sí, maté a los dos Por fin Butis, voy a agarrar a Scar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, corre, corre Ahí está, sobres Voy a la casa otra vez Si corres me sería mejor, yo creo Este personaje está medio tonto Y no corre el vato La neta Y aquí me voy a equipar Bueno, esta es una mierda por ocho Ay, no puedo ¿Ahí te vas a quedar? Ahí está, en lo que me equipo Ya después me voy ¿Puedes mejor la geográfica o la de punto rojo? No, sí, yo creo que la de punto rojo A ver Sí, ya vi Lo compré, lo comprobé ¿Cómo ves? ¿Agarro sus cosas o me quedo aquí? Tampoco quedo Tampoco quedo a campear Vendas No tengo chadeco casi ¿Dónde están sus cosas? Tengo el mismo chadeco Necesito un chadeco nuevo, ¿qué hago? Vete para allá Para arriesgate Y vete para allá Donde están sus casas Ah, puchinque, puchinque Ajá Como quieras Ahí voy, espérame Es que no tengo chadeco Ah, este es mejor Bueno, este tiene menos daño Menos daño, digo No me la juego por ti XD No tengo granadas de humo Pues por ahí Me encuentro solo Esperemos que no me maten rápido Que gane la partida por ti No, sí es cierto Y para que quede buena la partida en mi canal Quise Voy a matar Chingo Eso Ahí está, ahí está uno Ahí está Ay, no Está bien buena Oye, sí Está bien buena, ¿sí o no? Ahí van, ahí van dos Ahí van dos Sí, ahí, ahí Uy, me tengo que ir Corre, corre Cúbrete Que no tengo vida Ya maté a dos equipos A tres equipos Ah, cierra la puerta Y cúbrete aquí Puta, ¿quién? Uy, me espanté Dije que alguien abrió la puerta Voy, voy, voy No tengo vida ¿Cómo quieres que vaya? Véanme, ahí voy Un analgésitico Ingenuo, analgésicos Deseanme suerte Tengo cuatro casas Ya había uno Sí, ya había Es que te digo Todos se vienen a Pochinki No sé por qué Bueno, pues no te he ido tan mal De cuál necesito 5.56 milímetros No tiene esta morra Vale, que eso Ahí está Sí, pero no puedo No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vete, vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Estoy en la zona No, vete de ahí Ahí estás Es que no me la quiero jugar Más con esta partida Que ya me maté a un 9 Que me dejaron Con poquita vida Es un vato Es un tronco Ah, no ¿Ve esto? Te digo que necesito Un chaleco nuevo No, tengo un casco Nivel 3 Ah, qué bueno Qué buen servicio 5.56 milímetros No tiene No Ah Inútil Yo creo que se acabe la zona Ya para ir por mis cositas Si no es mucho pedir Estoy esperando que se acabe la zona No, ya creo que se acabe esto ¿Por qué? ¿Por qué un juego me trata? Sí, ahí está Ok Ok, veo un disparo Veo un disparo Mi viso es que soy mejor El que te tiene graón Es prevenida Ya no tengo espacio Vale, que eso ¿El juego qué? 7.62 Y agarro de la SCAR Espérame ¿Por qué quién es o ventas de esas cosas? Ya, ya tengo Voy a rodear Pochinki Ay, mi voz Mi voz toda meca Voy a rodear Pochinki Sé que es un suicidio Pero pues Eh, no importa Y además porque tengo el chaleco medio dañado La neta Aquí me encontré algo No Quiero ver por aquí Aquí No, tampoco hay nada Granada de humo Granada de humo Yo quiero granada de humo Ahí está Chale con que es el nivel 1 Pero pues todo bien ¿Qué onda con la zona De Bombas? Me toca a mí siempre Aquí otra granada de humo Bueno, soy yo No ¿Dónde hay una granada de humo? No, había visto una granada de humo ¿Dónde? 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 Ahí está Se genera una pantalla de humo Espérame que escuché un coche ¿Tú no? No, no estoy escuchando Ay, alguien se está acercando Hay alguien se está acercando aquí Pero ya me tengo que ir de la casa Corre Se va a ir cerrando la zona Y tú estás ahí Ah, sí es cierto Un minuto, corre Ahí está Es allá Sí, ya voy, ya voy Estoy en eso, madame Ok, corre más rápido Corre, corre, corre Me viene la matada aquí en medio Sobre eso Queda 20 con vida Uh, no me digas, bro A ver Voy a ir por aquí Espero que En el video se esté viendo bien a partir No, medio laggeado Para que vean mis hermosas Kirs que hice Voy a suponer como si tú estuvieras aquí Corriendo junto a mí Veo uno ahí Pero, ah, ya se fue Estaba en la montaña Voy por aquí para que no me vea Jeje ¿Soy yo? ¿Ese es un vato? ¿O es el árbol? Es el árbol Esperamos que sí Corre Hay un coche aquí cerca Edobí, 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 Edobí Vete, vete Marrano, puerco, mafioso Vete de ahí Se va hasta allá Vamos, tú puedes No me da tiempo ¿Cómo viene la zona? La zona ya se está acercando Además, alguien ya pasó por aquí Porque están las puertas abiertas No hay nadie por aquí Nadie por ahí ¿Ya viste? La zona me está acercando muy rápido No, 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 no No, 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 no Si hubieras agarrado la cosa esa Que había dejado el otro ¿Qué? No sé, había dejado el otro en la moto No me acuerdo Ah, sí, pero si lo agarraba Ya no iba a poder matar a los demás Y si no mataba a los demás No tenía a la SCAR Ah, no, la SCAR la agarré cuando me maté a otro equipo No No, entonces sí lo debía de haber agarrado Güey, corre más rápido No manches No, 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 no No, ya casi llego, creo Sí, ya casi llego Pero otra vez tengo que minar un montón No manches Me voy a gastar todos mis botiquines ahí O si encuentro un coche Corre más rápido Juego, muñequito, personaje tonto Corre más rápido Si llegas sin que te hagas a mi Ya voy, ya estoy llegando Ya estoy llegando, corre Ya estoy sintiendo Que no me haga daño Un botiquín ¿Quién es su madre? No Cuídate güey, no mames Faltan un minuto Faltan un minuto Faltan un minuto No, 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 no Voy Es que tengo muchas cosas en mi mochida Déjame, me quito algunas cosas Es que sabías que si Mientras más cosas tengas en tu mochida Más vas a caminar despacio Esto es algo bueno de PUBG Que la comparación a Fortnite Que Aquí si hay física Viene Fortnite No Aunque ya En menos de dos meses Ya va a estar Fortnite Para mi dispositivo Que ya salió por algunos Pero para el mío No está tristemente Y si se preguntan ¿Qué dispositivo tengo? Más de dos Tíralo y yo Ya lo matas por copia Ya, pero no me da tiempo de ir Ya, mira Ya tienes Diez Digo, once Once Corre No manches Se viene a la zona Corre, 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 corre Corre Corre, Willy Corre, 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 corre Hoy una pregunta Ah no, tú ya puedes jugar Fortnite Eh, Fortnite Se ayudan Se ayudan Se ayudan para Algo Para el sistema operativo EOS Desde hace mucho tiempo Sí, pero Erick Erick Siempre me llaman Al pobre La neta Es que más difícil Android Corre, corre, corre Güey, es que Mucha muñequita No se ve las montañitas Se ve que nunca ha subido Montañas No, justo Estoy yendo para el drop No Ya va Dique eso aquí Ah, ¿dónde Te estás cerrando Sonia Sonia Me voy a cubrir En el árbol Chinguesu No creo que alguien Me vea Ya había dos Sí, pero espérame Deja dos Déjame el culo Así que me matan A mí Ellos A mí Se están yendo A otra parte Mejor Corre Y ya cuando estén A zona Me Este Los mato Va Ni nadie aquí No O sea, perdón Está un coche Te van a entrar No porque va a ser Otra moto Allá abajo Sí, pero ahorita En estos momentos Donde solamente Queda menos de 10 personas No puedes No puedes usar un coche Porque Te van a encontrar La gente más fácilmente Es que no he jugado Pero así he visto Partidas de PCXD Aquí creo que estoy bien La verdad Creo que la zona Se cierre Que no se tarde tanto Soy yo Y uno ahí arriba No Es que Mi teléfono No corre los gráficos En alto Y los tengo que jugar En Equilibrado Me estoy poniendo nervioso Voy, voy, voy Es que escuché Vi como a 4 vatos Disparándose entre sí Ahí en las casas Ok Cierra esta zona Así me da Así sé que No hay nadie Detrás Así sé que No hay nadie Detrás de mí O si viene alguien Corriendo Pues lo mato yo Ya está ahí ¿No? Ahí No escuché un coche Si me está Ahí en el juego Eso que no Yo los vi Los vi Ellos Ellos a mí no Qué buena onda No Por eso dije Qué buena onda De que no me vieron Yo sé que acaso Me voy a meter Pero pues Me estoy jugando Mucho Que me vean Aquí Me estoy jugando Muchísimo A que me vean Sí, David No me han visto No me han visto No, sí Ya me veo Verga Tengo 3 aquí No, no, no Mátense entre ustedes Ya me voy ¿Estás rodeando Toda la zona O qué? Sí Es que Ay, esta casa No entra Vale, que eso Bueno, pues Me voy a quedar Aquí, ¿no? ¿Qué? La zona Se cierra No sé si no hay Un vato Aquí adentro ¿Qué hay? No Quedo una mierda Por 4 Ya con eso Me hago una partida Pero no El juego No quiere Que gane Siguen quedando Ocho Ya me puse nervioso Ya solo sobran Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ahí se, ya hay Dispados Ahí se, ya hay Ahí se, ya hay Ahí se, ya hay Sigue quedando Ocho Tres Uy, 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 uy Se me olvidó Jeje Ah, ya quedan Tres tan rápido No, pues ya No, 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 no No, no En el segundo Todo porque recargó No No También que había quedado Esa partida Me choca Que siempre recargan Ya sé Que tienen que recargar Pero pues Uy, no mames Va de verga Ya no importa ya Ya ni responde El juego Ya se cerró Ya se cerró El juego Este, bueno amigos Espero que hayan disfrutado De la partida Y pues si quieren Más videos así Con mi novia Pues me lo pueden dejar Aquí abajo En los comentarios No hayan pensado otra cosa Y bueno Chau, chau